¡Muy buenos días, don Julio! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, amigo? ¿Cómo te encuentras? ¿Vas mejorando ya aquel catarro que tenías o qué? Bien, bueno, sí, voy mejor, gracias a Dios. ¿Cómo tú por aquí o yo? Bueno, hombre, quise hacerte la visita, pero es que estoy impresionado, te lo digo de verdad. Porque nada más entrar, amigo mío, aparte de verte a ti ya, pero es que es impresionante la cantidad de juguetes, de regalos, ¿eh? Impresionante que recogiste, ¿eh? ¡Madre mía! La verdad es que, Itobieta, venga, si ves lo que me ha pasado ayer... ¿Qué te pasó? Resulta que ayer vinieron, pues, un matrimonio y anteriormente había venido un padre con su hijo, ¿no? Sí. Entonces, claro, los niños entran aquí, son pequeños y ven eso... Y automáticamente yo le di una vuelta y me quedo mirando para los niños, si les digo yo. Sí. ¿O sí? ¿Qué? Te preguntarás qué es eso, ¿no? Y vos que miran, digo, te voy a explicar una cosa al neno. Sí. Los padres quedan mirando y todo. ¿Qué es esto? Entonces, claro, yo pegué una pegatinita aquí... Mirad qué maravilla, sí señor. ¿Me entiendes? Qué maravilla, mira, qué bonito. Esa pegatinita que pone así como JG... Sí, 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 sí. Y entonces, claro, quedan así mirando de fiel. Y les digo yo, os voy a explicar una cosa. ¡Bueno, Finde! Os voy a explicar una cosa. Yo trabajo para Papá Noel. Y quedan así, dijo, sí que mira. Coges una pegatina de estas, que es como una que tengo yo ahí, y la pegas en tu habitación. Entonces, ya saben que... ¡Ah! Sí, sí. Bueno, los padres miraban. ¡Ay, qué maravilla! Y claro, ellos marchan con terrención y ya me dijeron... ¡Ay, fuera a pegarla ya, ahí pegada! ¡Que se vea! ¡Ay, no la toques, que se vea! ¡Qué buena idea! Entonces, yo siempre me... Tuve la ilusión de... Mucho ha sido el hombre más peleado del mundo. Salía en una cabalgata, porque lo decía a mi abuelo. Bueno, entonces, es la ilusión. Sí, señor. Pues, se me ocurrió. Pues, se me ocurrió. Esto lo compré, pues, para dar un toque navideño, que nunca pongo nada de navideño aquí. ¡Qué bonito! ¡Muchas felicidades! Sí, señor. Pues, enhorabuena. Enhorabuena, amigo. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Es que es increíble contigo. El otro día estuviste con el señor Barbón. Ah, sí, sí. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues, nada. Pues... Me llamaron de la presidencia principal, que además fue simpático. Estaba yo entrenando, recibo una llamada. Buenos días, Julio García. Sí, sí. Mira, te llamamos de la presidencia principal, tal, cual. Soy fronita y tal. Digo, vaya, ¿quién eres? Te estoy entrenando. Yo no lo creía, hasta que al final se escapaba la risa. Claro, yo decía, ¿qué muestras? Y entonces fue cuando vi, me cogí el móvil, entonces vi un número de teléfono largo, que es el centralita, y entonces ya tal, ¿no? Me recibió muy correctamente, es el presidente de todos los asturianos, el presidente de mi tierra. Sí, sí. Igual que si me llama, igual que si me, un día, pues, como te acuerdas la anécdota del rey, o si me llama el alcalde de Oviedo, pues, quiero decirte, para mí eso es un honor que me reciban, que me reconozcan, o pues, que tengan que ir anteándote conmigo, porque son representantes de mis compatriotas, de mis conciudadanos, y eso para mí es sagrado. Y nada, muy amable, y me incluso dijo que un día, un día, por aquí, por la tienda, porque se está cuidando también, no sé qué más, perfecto, y pude ir, porque creí que el día anterior, incluso, del gripazo que tenía, no tal, y bueno, yo soy, como me enseñaron en casa, tú no vas a casa de nadie con las manos así, y bueno, pues, cogí, en el último campanato este de Hungría, me enviaron dos diplomas de récords del mundo, tanto de la, como de récords del mundo, como, como, como récords de Europa, entonces, de, como hice dos, 195 y medio, y 200, pues, de lo más gordo de 200, hice una copia, que es como esta, de Monarchí, porque hice, tengo otra aquí, para entregar, que, que es para, para mi sobrino. Sí, señor, qué bien, ¿me entiendes? Sí, señor, muchas felicidades, enhorabuena, sí, señor, qué bien. Entonces, bueno, pues, cogí y le hice una copia, y... Maravilloso, bien hecho, sí, señor. Y se la llevé, y nada, hablábamos, y charlábamos, y muy agradable, pues, tuvimos un rato ahí, y nada, justo volví para la tienda, porque había estado mi compañera Marcela atendiendo a sus pacientes, y entonces, nada, poco más, Pedro. Bueno, pues, un honor y un placer, y enhorabuena, amigo, porque es excelente verte ahí otro año más, ¿eh? Pues mira, voy a aprovechar, para que no cortes el vídeo, para mandar yo un mensaje a toda la gente que vea este vídeo. A todos los deportistas y a todas las personas que, de alguna forma, tú siempre estás haciéndonos grabaciones, estás siempre promocionándonos, vas a todos los eventos deportivos, colaboras con uno, colaboras con otro, me recuerdo aquella vez que te marchaste a aquel viaje tan grande para ir a apoyar a Héctor Nieto a Francia. Sí. Entonces, quiero decirte, yo me gustaría un día, que yo me encargaría de juntarme con las personas que fuesen, que se pusieran en contacto conmigo, pues, hacerte un diploma, hacerte un homenaje a ti, Pedro, que estás todos los días sacándonos, poniéndonos con esa afición que tú tienes, porque tú no eres la persona que monetice los vídeos, o sea, lo haces porque quieres, no vives de esto, sino que gastas tu tiempo, tu gasolina, vienes aquí, incluso eres cliente de la tienda, y yo te quiero agradecer, tanto en nombre de los demás, como en el mío, toda esa labor que haces, que lo que tú haces no lo hace mucha, ni la prensa, ni la televisión, ni nada, y estás en las redes sociales, que hoy en día, la gente es gente que ya vive en las redes sociales, vive de las redes sociales, y entonces la gente sabe más de las redes sociales que por la prensa, por la televisión o por la radio, y todo es una labor muy importante, y yo te lo quiero agradecer, y estoy seguro que el resto de compañeros deportistas y gentes lo hacen también, entonces que Dios te bendiga, Pedro, muchas gracias, y ojalá pues mis compañeros o las gentes que lo puedan ver, recojan este estatístico, podamos juntar, darte un trofé, estuviste en aquel campeonato de Rusia, ¿me entiendes lo que digo?, que lo tuvimos que hacer allí, grabándolo, siempre estás pendiente, y eso es algo que se te debería reconocer, yo al menos te lo reconozco, sé que otra gente también, pues hacer un poco más unidos, y hacerte un detalle, un algo, ¿me entiendes?, y eso es para ti, y yo te lo agradezco de corazón. Pues un honor y un placer, muchísimas gracias, don Julio, no es necesario, vosotros sois, siempre fuisteis mi fuente de inspiración, y es un honor y un placer estar con vosotros, porque es que sois lo más grande, amigo, y entonces sois la sabiduría hecha realidad. Pero Pedro, ¿y qué es?, que no eres grande tú, ¿quién es pequeño? La grandeza está, la grandeza, Pedro, no está ni en levantar peso, ni en correr, ni en pegar un golpe, la grandeza está en el corazón, y de eso tú vas sobrado. Bueno, muchísimas gracias, pero vosotros tenéis un corazón enorme, y de hecho sois fuente de inspiración, para mí y para todos, así que, maravilloso, muchas gracias. Un honor y un placer que sea, un honor y un placer. Sí, señor, y ahora yo te voy a comentar, vamos, a ver, ¿quieres decir algo al público ahora que estamos en fiestas? Feliz Navidad, y no nos podemos extender, porque si pasan de no sé cuántos minutos, la gente no nos ve, pero empezamos a grabar, y hay días que nos dan seis días grabando un vídeo. Así que despídete ya, que luego la gente... Bueno, pues, señores y señores, aquí me despido de don Julio. Un honor y un placer. Un honor y un placer, y nada, felices fiestas para todos, y seguimos, que la vida continúa. Don Julio, mucha salud y muchos éxitos, supercampeón, grandísimo, y gracias por todo, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!